Buen día, ahora me lo recono a Agustín Pachessi. Él es el presidente del Partido Libertario Argentino. Nos va a hablar sobre las reformas necesarias en la provincia. El caso Córdoba. Agustín. Buenos días a todos. Gracias por el esfuerzo y la dedicación para hacernos escuchar, donde están un poco las ideas que traemos, en este caso, para la provincia de Córdoba, que fue un poco la base de nuestra campaña para la gobernación en el mes de mayo de este año. Bueno, nosotros fundamentalmente nos enfocamos en tres ejes, reformas políticas, reformas de Estado y reformas educativas. Le tuvimos que adaptar realmente en el lapso de 20 minutos que tenemos. Las reformas políticas. La primera que nosotros proponemos es utilizar un sistema de boleta única. Recuerda, ya estamos trabajando con un sistema de boleta única. O sea, todas las categorías, gobernadores, legisladores provinciales, intendentes, concejales y tribunal de cuentas, en la misma boleta, con un agregado que es en la primera columna, uno tiene la posibilidad de hacer una X y votar toda la fila, en este caso. Nosotros, la modificación que proponemos para este sistema, nos parece muy útil la boleta única, ayuda a suprimir el inmenso gasto en la imprección de votos de todos los partidos políticos, ayuda a que sea mucho más fácil el proceso de fiscalización, para sobre todo el proceso de reposición de boletas en los cuerpos óptimos. El sistema ideal, para nosotros, es de los hermanos santafésinos, que ellos tienen perfectamente separadas por colores, lo que es la categoría provincial, por separados, gobernadores y legisladores, las categorías municipales, ya sean intendentes, concejales y tribunales de cuentas. Este mecanismo nos permite mucho más fácil revisar el corte de boleta, que es tan efectivo a la hora de balancear el poder en los diferentes niveles del Estado. Otra de nuestras propuestas fue romper con el monopolio de los partidos políticos. En la República Argentina, nadie pudo ser candidato sin pertenecer o estar avalado por un partido político. En un año y medio, hemos logrado una justificación razonable del porqué. Porque una persona que cumple con los requisitos que se establecen, en cuanto a transparencia del origen de los fondos, rededición de cuentas de campaña, no puedo presentarse como un individuo, ya sea legislador, concejal, intendente. Fue un tema donde nunca pudimos encontrar una respuesta muy razonable, que no sea favorecer a la corporación política. Siguiendo con las reformas políticas, en la provincia de Córdoba, en el año 2003, tuvimos la creación de un fuero anticorrupción, que bajo el argumento razonable de tener un fuero especializado en la complejidad del combate a la corrupción, un delito sumamente complejo en su resolución, se creó un fuero, se designó un fuero entre dos fiscales abocados inclusivamente a combate a la corrupción de los funcionarios políticos de la provincia de Córdoba. Desde el año 2003 a lo que llegamos del año 2019, ¿cuántos funcionarios creen que ha habido de condenados? Cero funcionarios. Bueno, creo que su nivel de expectativa condice con la realidad. Cero funcionarios. Claro que en Córdoba tuvimos Cristóbal López, Lázaro Bae, Odenbrecht, empresas muy vinculadas a la corrupción, realizando obras públicas en el marco de la provincia de Córdoba, con dinero de los cordobeses, nada. Nada es nada. Somos muy buenos los cordobeses. Otro de los ejes en cuanto a las reformas políticas era implementar un sistema de remuneraciones y establecer el combate a la corrupción con los funcionarios públicos. Con respecto a las remuneraciones, nosotros propusimos un sistema, estuvimos hace tres semanas en Córdoba, disaltando un intendente suizo, donde nos contaron cómo era su sistema resuelto. Él tiene un básico. La gran mayoría de componentes de sus salarios está establecido por los contribuyentes en función de un plan estratégico que diseñan y se aprueba y según el grado de desempeño que vaya teniendo con respecto a este plan, él va recibiendo los bonos. Tal cual un seo del sector privado. ¿Oler? Tal cual un seo del sector privado, ya sea, por ejemplo, uno de los indicadores, él lograba bajar los impuestos, se dio a un bonos, él estaba en una obra muy importante para su pueblo, que era una planta de tratamiento de frentes locales, porque normalmente usaba la de otro pueblo, lo cual le significaba un costo muy alto, por cada vez que él lograra anticipar parte de la obra que le generaba a su comuna, a su municipalidad, en un bono para su suelo. La relación entre la cantidad de empleados y los niveles de recaudación que obtuviera, creemos que eso es perfectamente aplicable en la provincia de Córdoba. Además propusimos que los funcionarios políticos de la provincia de Córdoba se autodenunciaran a fin para tener lo que los que somos empresarios tenemos habitualmente cada 3 o 4 años que es una inspección integral gráfica, que explique el origen de sus bienes, cómo lo obtuvieron los frutos de fondo. No es que sea perfecto, pero es un sistema de control más. O el segundo de las funciones que planteamos son reformas del Estado en la provincia de Córdoba. Córdoba es una provincia tiene 427 municipalidades incomunas, tenemos el 20% de municipalidades incomunas de la República Argentina con solo el 9% de la población de la República Argentina. Tenemos un enorme desfasaje lo cual ha generado una enorme burocracia política y subrayo lo de política, ¿no? ¿Podemos avanzar? Córdoba tiene un municipio comuna cada 28, perdón, cada 8.000 habitantes y en promedio tomamos 50 comunas las que conseguimos la información subida a Internet donde en promedio encontramos un mínimo de 27 funcionarios políticos por comuna. funcionales políticos nos referimos a los que dependen de la voluntad para su nombramiento del jefe comunal o del intendente de turno o de la elección de los ciudadanos solamente encontramos multiplicados por 427 secretarios de obras públicas de obras privadas de catastro registro civil directores de registro civil consejos deliberantes con sus respectivos secretarios presidentes vicepresidentes una estructura política bastante grande para un promedio de 8.000 habitantes ¿no? y bastante nervios nosotros lo que proponemos es una reestructuración política para llevar de estos 427 comunas y municipalidades a 26 departamentos que es la histórica división geográfica división política que tuvo la provincia de Córdoba y lo que no estamos haciendo solamente México estamos proponiendo un modelo de Unión Silana de nada el de nuestros hermanos mendócitos ellos tienen en vez de dividir por municipalidades tienen dividir por departamentos nosotros fuimos recolectando información a través de los presupuestos subidos por las diferentes comunes y municipalidades estimamos en promedio un módico sueldo de 35.000 pesos por mes tres en este salario subida multiplicada por los 27 funcionarios que en promedio tienen la ciudad de Córdoba tiene 500 funcionarios políticos pero siendo sumamente cuidadosos por el número así vamos por el número menor llegamos a una cifra de 6.000 millones de pesos que es lo que nos cuesta esta estructura esta enorme burocracia política instalada en cada una de las municipalidades y comuna de las provincias de Córdoba que reconozcimos serían perfectamente reemplazables teniendo un consejo deliberante un intendente un secretario de obras públicas un secretario de obras privadas por departamento no tenemos problemas con la gente que hace bache en cada una de las municipalidades con los médicos de los dispensarios que la gente que presta realmente servicios siga manteniendo su trabajo estamos hablando exclusivamente de funcionarios políticos sin meternos en asesores subsecretarios chanfé en el caso de los cubier que no es en todo por ejemplo las localidades muy chicas y también nos dimos con una cuestión de que mucha gente muchos políticos reaccionaron nos pasó con pasajes con las heras aguas de oro donde ellos muy enojados dijeron no, no yo trabajo a los nombres ah que bien hay gente que realmente se esfuerza y se sacrifica ante el cliente de su vecino pero en cada una de esas localidades nos pusimos a trabajar encontramos que si es cierto no cobran un sueldo pero tienen gastos de representación dietas que nunca bajaban de los 40 mil pesos con mejor funciones algunas cuestiones que podremos resolver de lograr esta reforma política podríamos incrementar el presupuesto de educación de la provincia de Córdoba de un 2% la provincia de Córdoba tiene un millón de alumnos desde las salas maternales hasta la universidad porque en Córdoba además de tener 5 universidades una nacional de gestión pública otras 4 de San Juan también tenemos una universidad provincial podríamos a cabo de esos alumnos entregarles 6 mil pesos por mes o invertir la capacitación docente de infraestructura y fuera requerimiento podríamos usarlo con ese fin o podríamos eliminar el dispensivo impuesto a los sellos de manera absoluta y no solamente 400 millones de pesos más para las deudas otro de los temas Córdoba es de las pocas provincias que sigue manteniendo la empresa de energía pública estatal e integrada así que gustan los muchachos en Luz y Fuerza lo cual en el año 2017 es el último balance que le valió el procesamiento a los contadores que lo firmaron porque Budis lo que fue a calificarlo encontró series de distorsiones pero bueno ellos ya reconocen que la empresa cambió 1.470 millones de pesos del año 2017 o sea una cifra sumamente significativa acá unos cuadros para denotar lo que es la ineficiencia de la empresa de energía de la provincia de Córdoba en el primer reglón ver el costo del kilowatt a agosto del 2019 comparado con la provincia de Córdoba que es la EP que es una empresa pública también pero de la provincia de Santa Fe donde ya notaron que hay una diferencia en el costo de la electricidad del 20% y si vamos al caso de EdeNor o de EdeSUR es cercano un 50% de la diferencia de el costo el primer reglón es la clase inicial y la residencial el segundo reglón que los porcentajes del costo de la energía en la provincia de Córdoba ya son mayores tanto a Santa Fe o tanto de Presta a Aviso de EdeNor y de Sur que es capital federal y parte del primer parón de la provincia de Buenos Aires la cantidad de empleados a febrero de 2018 verán que EPEC y la EPEC tienen una cantidad muy similar de empleados y EdeNor tienen un 25% más de empleados y uno diría el empleado está siendo ineficiente ahí no necesariamente cuando analizamos el penúltimo de los reglones es la cantidad de usuarios que tiene cada empresa la empresa de energía de Córdoba tiene 800.000 usuarios la EPEC de Santa Fe tiene un 50% más de usuarios a los cuales tiene prácticamente la misma cantidad de empleados y bueno como podrán ver EdeNor tiene 3 millones de usuarios aproximadamente lo cual toma que sus empleados son sumamente más eficientes que los de la provincia de Córdoba más grave la situación comparativa con la provincia de Santa Fe porque la provincia de Santa Fe presta el servicio eléctrico en aproximadamente un 50% más de cantidad de kilómetros cuadrados o sea Córdoba la empresa presta servicios para muchas localidades a través de cooperativas de servicios públicos no lo presta directamente el tema de los sueldos el convenio colectivo del sindicato de Lurifuerza es un convenio que data con la posibilidad de la edad del 75 pero para que ustedes puedan comparar un sueldo bruto en agosto del 2018 fueron los últimos actualizados que pudimos conseguir para las 3 empresas verán que un empleado de la provincia de Córdoba tiene un sueldo bruto de 122.400 pesos una persona que realiza el mismo trabajo pero con mucha mayor eficiencia en Santa Fe cobró un bruto 87.000 pesos y el empleado de Lurifuerza que la presta con muchísima mayor eficiencia atiende muchísima mayor cantidad de clientes con un sueldo bruto de 84.000 pesos la única justificación que hemos encontrado en este hecho para justificar esto es que el que firma los cheques y los convenios en las empresas públicas no es generalmente que los paga por el caso de los accionistas de Noro o de eso con el ahorro que nos podría significar la empresa la privatización de la empresa de energía de la provincia de Córdoba tranquilamente podríamos suprimir el impuesto al automotor en la provincia de Córdoba no se llama impuesto al automotor se llama impuesto al infraestructura social pero tiene una increíble mágica correlación con el auto que tenés y el valor del mismo podríamos también perdón no también podríamos suprimir el impuesto al automotor o podríamos diminuir un 5% la presión fiscal del impuesto de ingresos brutos la caja de jubilaciones la caja de jubilaciones en la provincia de Córdoba tiene 100.000 beneficiados tenemos 200.000 aportantes del sistema todos entendemos la relación para que el sistema sea sustentable autosustentable estamos requiriendo de 4 aportantes con cada beneficiario en este caso tenemos 2 aportantes con cada beneficiario y la diferencia lo ponemos los contribuyentes de la provincia de Córdoba lo cual ha generado un nivel de déficit muy grande gran parte de este desfasaje se produjo entre el año 99 y 2002 en la primera organización del doctor de la Sota que dio un régimen de jubilación anticipada sumamente generoso que generó 40.000 nuevos jubilados en la provincia de Córdoba muchos pensamos bien vamos a bajar 40.000 puestos de trabajo de empleados públicos de 1999 hasta el 2018 la planta de empleados de punta a punta de la provincia de Córdoba creció un 78% y además le sumamos con el régimen jubilado en el año 2018 el déficit generado por esta situación donde la cantidad de aportantes del sistema no logra cubrir la cantidad de beneficios en Córdoba la jubilación promedio es muchísimo más alta está en torno de los 41.000 pesos contra el 17.000 del sistema nacional los sistemas de cálculo son diferentes y además contamos con régimenes especiales de jubilación tremendamente distorsivos la policía de la provincia de Córdoba se jubila en promedio con 41 años de edad o sea 22 años de la muerte un hombre en la Argentina tiene una expectativa de vida de 73 años no nos alcanza la cantidad de años de aporte para cubrir las comunidades de beneficiados pasa lo mismo o cuestiones similares con otros regímenes especiales con magistrados de la justicia de la provincia de Córdoba con los docentes en promedio los docentes de la provincia de Córdoba se jubilan con 5 años menos de edad que el régimen general de jubilación de la República Argentina tuvo una serie de beneficios que nos salen muy caros los colores muy caros nuestra propuesta es transferir la caja a la nación o la caja de jubilados de la provincia de Córdoba así que fue de los empleados y de los jubilados de la provincia de Córdoba si ellos quieren seguir sosteniendo esta serie de beneficios la caja de hechos está intervenida la autoridad máxima de ser elegida por los empleados y jubilados de la caja está bajo la figura de los interrectores y no por el gobernador de la provincia de Córdoba bueno nosotros queremos que pase a la nación que sean cargos los beneficiarios y los futuros beneficiarios de la caja el ahorro el ahorro fiscal que nos permitiría la transferencia de la caja nos permitiría reducir un 25% la expresión del impuesto de ingresos brutos en Córdoba la licita general está en torno del 4,5 o nos podría subir un punto del impuesto inmobiliario ya sea el urbano o el rural o el impuesto al automóvil el último eje en el que hicimos hincapié fue la reforma educativa en la provincia de Córdoba tenemos un sistema de educación muy amplio que excede por demás lo que debería ser las competencias naturales de la provincia tenemos desde salas maternales de 45 días hasta universidades provinciales y creo que en gran parte está disperso y va a tocar un montón de sectores que no son la competencia natural de educación el juez de ese poder en la provincia no debe tener números vergonzosos pero en la provincia de Córdoba el 50% de los chicos de la provincia de Córdoba no termina en secundaria no termina en ninguna instancia no o sea ni después lo tomando de lobo no termina en secundaria con todos los problemas que le traen a su formación y a su insancción laboral para tener algunos parámetros por los exámenes PISA los últimos que tuvimos por las pruebas de aprender en la provincia de Córdoba estamos un poquito por encima de la media nacional en materia educativa pero con números que también son muy malos muy malos 47% de los egresados o sea dentro del 50% de los chicos ya está no lo termina se quedó afuera pero del 50% que si lo termina el 47% no entiende un párrafo de 5 reglones yo por mi actividad empresaria pues tenés una cadena de baterías donde tuvimos que cambiar toda la forma de capacitación de nuestros colaboradores lo hacemos vía videos o dibujos no pueden entender un párrafo de 5 reglones no lo pueden comprender el 64% no puede resolver la ecuación cuadrática no estoy pretendiendo que acá dejamos de salir hace mucho pero ni siquiera explicándole a los chicos de vuelta para que recuerden pero por ahí uno puede decir no, se olvidaron de mecánica no, no hay forma y como docente universitario del primer año lo tenemos que uno y lo sufrimos horrores tenemos que volver a repasar álgebra y tenemos que ir al primer año del secundario no hay posibilidad no hay posibilidad de progreso en una provincia con estos niveles de desempeño educativo nunca vamos a poder agregar valor nunca vamos a poder ser fuertes en desarrollo de software de servicios y mejoramos estos niveles estamos condenados a la pobreza uno de los ejes para tratar de regartir en parte para iniciar el proceso de mejor educatividad en la provincia y todo lo que nosotros evaluamos es incentivar tanto alumnos como docentes que asistan al colegio algo tan básico como ir al colegio todos deben haber escuchado el famoso número de que Argentina dentro de los países que mide hoy es el número uno en inasistencia docente tengo la fea función de comentarle que somos el número dos en inasistencia de los alumnos entonces nosotros vivimos golpeando el pecho diciendo nos importa la educación en Argentina la educación es un valor una aspiración ante la sociedad mentira no mandamos los chicos del colegio entonces tenemos que buscar mecanismos que incentiven a los docentes a no volver al aula no puede ser que no podamos aplicar un sistema de reclumeración para los docentes que van a dar clases no hay un diferencial en el mensal de los docentes que están en carpeta médica y uno que no nosotros también propusimos la revalidación de buscar los docentes en la provincia de Córdoba uno tiene tres formas de acceder a la docencia a través de la vieja y que haría la escuela normal que uno está en un año de secundario y podría ser maestro primario a través de terceros y a través de universidades uno puede conseguir el título para dejarse la docencia pero una vez que uno lo consigue en Córdoba como en todas las provincias por lo menos donde hemos podido estudiarlo el cargo es de por vida yo no tengo que tener o sea de por vida el día que me transformé en deficiente mis clientes buscan otra opción con los docentes creo que sería un desafío para ellos proponer una revalidación de cargos cada cinco años cosa que tienen que volver a estudiar buscarme y otro otro de los ejes importantes es buscar la articulación en Córdoba tenemos varias ONG Junior Archive entre otras esa creo que es la más conocida que hace un trabajo de comunal para tratar de actualizar la currícula ofrecer en los colegios materias adoptativas de cursar la traga burocrática que hay en cuenta es infernal nosotros creemos que si no hay integración en estas cuestiones entre el sector público y el privado la educación va en fracaso nosotros necesitamos que los chicos salgan de las herramientas suficientes para poderse integrar en la actual laboral yo me acuerdo cuando mis abuelos me comentaban yo me decía no me suelto tener mis abuelos vivos hasta muy grandes y ellos nos decían con el secundario cansados hoy en día con el secundario no pesas hoy ni siquiera alcanzan la universidad así que bueno creo que es pendiente y es algo donde las personas que queremos trabajar en políticas públicas tenemos que hacer el papel debemos resolver el problema de la educación porque creo que el futuro de la Argentina pasa por ahí en síntesis nosotros con la privatización de REC en la provincia de Córdoba podríamos estar suprimiendo el impuesto del automotor departamentalizando la provincia de Córdoba podríamos estar suprimiendo el impuesto inmobiliario y con el tema de la caja de fundaciones haciendo su transferencia o su equiparación con la de la Nación podremos estar bajando un 25% de la presión fiscal en ingresos brutos para una provincia como la de Córdoba que somos una provincia muy exportadora con una fuerte presencia del campo pero también de la industria el impuesto de ingresos brutos es devastador porque encima perjudica a las pymes entre más larga la cadena de comercialización mayor reciente la carga de impuesto de ingresos brutos que se va agregando a través de toda la cadena de barba por eso no solo nuestra propuesta está en tratar de levantar a la baja de la presión fiscal en la provincia de Córdoba para los ciudadanos comunes y también para las empresas fundamentalmente a través de mis objetos bueno esto fue todo muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias